La distancia es corta, la distancia no permite que el balón caiga como quieren los que patean y en este caso tomó una de las alternativas que habíamos nombrado, fuerte con una comba al palo de Toseli que mira el trayecto del balón sin tener posibilidad de reaccionar quizás esperaba, o no, quizás no, esperaba el remate por...